No hace falta que diga que te quiero pasar Que me recuerde una vez más Que habitas este mundo No hace falta que vuelvan las sonrisas de esos días Mi corazón palpita de alegría Es que ahora estoy en paz Aprendí que hay camino en solitario Que no siempre te aduce por alto Que la tranquilidad me llena Y que al amor le debo dar espero Que no me encuentre nadie de tu vida Es un capítulo que ya me mira Hoy he vuelto a nacer No quiero caminarlos en el luz de ayer Deseo lo mejor para ti Que en otros brazos seas feliz No hace falta que mi memoria Que avivan las excusas El tiempo ha borrado Mis preguntas no quiero recordar Aprendí que hay camino en solitario Que no siempre te aduce por alto Que la tranquilidad me llena Y que al amor le debo dar espero Que no me encuentre nadie de tu vida Es un capítulo que ya termina Es un capítulo que ya termina Hoy he vuelto a nacer No quiero caminarlos en el luz de ayer Deseo lo mejor para ti Que en otros brazos seas feliz Deseo lo mejor para ti Deseo lo mejor para ti Deseo lo mejor para ti